Y G Payesa, siempre los estrellos más perrones Vienes y siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada Y una vez decide ¿Por qué me está matando la duda De no saber qué va a pasar? Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras ¿Qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que yo dude más de ti Y aquí venimos ¡Somos la producción no creña! DJ Payesa ¡Siempre la mejor música! Tengo miedo de seguir Miedo de parar Una sensación que no sé explicar Este amor es grande Más que mi cordura Porque al escuchar tu voz Diciéndome que de verdad me amas Y me olvida todo Y creo en tu mirada Pero al despedirte Me quedo sin nada Porque me está matando La duda de no saber ¿Qué va a pasar? Por favor un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas Esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras ¿Qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti